Bueno, la última vez de trabajo que realizamos, no se ha llegado a ningún acuerdo, quiero reiterar que no se ha llegado a ningún acuerdo, se presentaron unas propuestas donde buscamos derogar algunos artículos del decreto que creemos que están dentro de la ilegalidad e inconstitucionalidad, sobre todo el que trata de que la motocicleta debe ser conducida por su propio dueño y asimismo el tema del vínculo familiar. Nosotros en ningún momento, quiero dar claridad a la opinión pública de que nosotros no nos estamos poniendo al desarrollo de la ciudad, al contrario, somos conscientes de la carga tributaria y fiscal que tienen las empresas de servicios públicos y por eso queremos aportarle. ¿De qué manera? Vamos a permitir la restricción céntrica, eso lo vamos a respetar y a la vez el alcalde nos proponía y nos hace unos planteamientos que en estos momentos también queremos dar nuestro punto de vista sobre eso y es de que en ningún momento los empleos temporales van a ser la solución, no hay claridad, este fue un decreto improvisado, ellos todavía no tienen implementado como tal un plan o un programa que garantice la estabilidad económica de más de esas 6.000 familias que en estos momentos dependen de esa actividad. Pero se escuchaba el rumor de que ustedes volverían nuevamente a la protesta, ¿no? En ningún momento, la respuesta el alcalde la va a dar el 16, el viernes 16 toda la opinión pública sabrá qué determinación tomará el alcalde, si modifica o no modifica. De todas maneras nosotros estamos analizando y haciendo un estudio para ver si nosotros estaremos denunciando el acto administrativo y pidimos unas medidas cautelares. Arturo, se acaba de pronunciar la personería y dice que le pidió gradualidad al alcalde en cuanto a la implementación de la medida, ¿qué opinan ustedes? Es que el alcalde fue totalitario, nosotros estamos pidiendo la parcialidad, el alcalde fue totalitario, fue más allá, no hubieron unos estudios como tal del impacto socioeconómico que captaría este decreto y por eso la gente está insatisfecha, no solamente el sector motociclista, sino los que realizan la actividad, el sector comercio, aquí todos estamos perdiendo. ¿Hablan de una revuelta en Mareigua, en horas de la mañana? Se ha generado, hay una incertidumbre, la ciudad está en tensión, yo he hecho un llamado a la calma a todos los sectores, sectores más neográficos, lo que es la nevada, Mareigua, la cuarta, para que esas personas tengan calma, tengan paciencia porque se han generado informaciones de que el alcalde va a mantener el pie firme y va a seguir el decreto. La respuesta oficial, vuelvo y lo repito, es el viernes 16. Arturo, me parece que entras en una contradicción. Te entrevistamos y te manifestaste muy satisfecho con los acuerdos, entonces ¿por qué dices ahora que no? Bueno, no se firmó ningún acuerdo, vuelvo y lo repito, no hubo ningún acuerdo firmado. Nos sentimos satisfechos, el hecho de que nos hayan recibido la propuesta como tal, eso fue la satisfacción que nosotros demostramos, de que nos hayan recibido la propuesta y la satisfacción que mostramos también fue de que el ministerio vaya a evaluar nuestra propuesta, porque es una propuesta seria, que está enmarcada en la ley y por eso nos sentíamos satisfechos. No hubo ningún convenio, no se firmó ningún convenio y si es así que el alcalde muestre que convenio se firmó.